Hola, soy Beatriz Rojas Flores y estudio en la UMH Segunda de Fisioterapia. Bueno, yo no sabía muy bien que quería estudiar, pero sí me interesaba mucho las profesiones de la salud. Así que decidí meterme a fisioterapia y empecé a interesarme más. Y no sabía lo que me iba a encontrar cuando me metí, pero conforme van pasando los años sí que me van interesando más. La pregunta era, ¿qué es la fisioterapia? Bueno, según la OMS es el arte y la ciencia del tratamiento por medio de ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, masajes y electricidad. Pero esa es una definición muy técnica, por lo que la fisioterapia para mí es una profesión donde puedes ayudar a la gente sin necesidad de dar ningún medicamento ni un método quirúrgico, simplemente con tus manos o utilizando algún agente físico. Pero tampoco creo que se deba definir al fisioterapeuta por los agentes físicos que utiliza, sino más bien por cómo los utiliza. Luego también me gusta bastante la fisioterapia porque hay una relación muy estrecha entre el paciente y el fisioterapeuta. Y puedes ir viendo su mejoría poco a poco. Además, no te centras solo en la patología que tienes, sino más bien en la discapacidad que va a tener con esa patología. También es una profesión donde hay mucho compañerismo. Y bueno, como ya hemos dado en clase, es una profesión y una carrera que tiene muchas salidas en distintos lugares y aún hay más donde podemos innovar. Y yo creo que el principal problema es el desconocimiento general de la población, de nuestro trabajo e incluso de los profesionales de la salud que tampoco tienen mucha idea de lo que hacemos. Y bueno, eso es todo. Adiós. Adiós. Adiós.